Generar lava. Sí, con los chitos esos, con las estalactitas, puedes generar lava. Puedes llenar calderos de lava. De hecho, hacerte una granja de lava es ultra mega fácil. Lamentable espectáculo este, pero es que tengo que matar creepers. Porque me estoy quedando sin pólvora. Bueno, me he quedado sin pólvora ya. Nos vamos de casa esta noche. Granja de pólvora. No, no haría una granja de pólvora específicamente. Con hacer un grinder te sobra. O sea, si estás en un server y tienes una granja... Tú tienes la tienda de cohetes, como me pasaba a mí, que necesitas muchísima pólvora. Entonces, si te haces una granja de pólvora específicamente. Pero con un grinder tienes de todo, tío. Y es ultra fácil de hacer. Realmente lo único que quiero es pólvora, porque el resto me la suda bastante. Pero es que para hacer una de creepers necesitas gatos. Es lo único. Igual hago una de creepers. Es que me gustan las de creepers. Las cosas como son. La peor de hacer es la granja de tinte, tío. Es horrorosa. De todos los colores de las plantas. Es una mierda. En vez de roca, es súper fácil. Porque si plantas una y pones polvo de huesos, te salen más plantas de la misma. Siempre, aunque sea pequeña. En esta, las plantas se generan en un patrón específico en función de las coordenadas. Es horroroso. No te has hecho una de lana. Es raro, ¿verdad? Suelen ser de mis granjas predilectas. Las granjas de lana. Luego no las uso para una puta mierda, las cosas como son. Pero suelo hacerlas siempre. Me parecen súper bonitas. Me parecen bonitas y elegantes las granjas de los 16 colores de lana. Me parecen una maravilla de granjas, la verdad. ¿El slime es necesaria si piensas ir al late game? Bueno, si quieres mucho slime para algo, sí. ¿Qué se supone que es el late game de Minecraft? Porque tengo alas ya. O sea, realmente... ¿Beacon? Bueno, pero el beacon se hace con el hierro, tío. El beacon lo voy a hacer ahora. Bueno, ahora no. En cuanto tenga la granja de hierro funcionar, hago un beacon. El slime es necesario si quieres hacer cosas de redstone. Entonces sí. O sea, cosas serias de redstone. Entonces sí que suele usarse mucho. A ver. ¿Hemos hecho esto? ¡Ah! ¡La madre que lo parió! ¡Cagaste! Y ahora hay que hacer así. Y hay que hacer otro nivel hacia arriba. Hostia, es gigantesca esta puta. Me cago en la puta que estoy haciendo, tío. Pero ¿por qué mi primera puta granja tiene que ser monstruosa? ¿Por qué no aprendo, tío? ¿Por qué siempre caigo en la clásica? Todas las putas granjas de los cojones que hago tienen que ser enormes. ¡Todas! Estás haciendo una de 4.500 la hora. ¿Cómo que 4.500? ¿No eran mil y pico? ¿Cómo que 4.000? ¿Mil por módulo? No creo que sea mil por módulo. Creo que cada módulo debe producir 300, 400, algo así. Puedes hacer que produzca más haciendo la misma justo encima. Justo encima, subes 20 bloques y haces la misma granja encima de la otra. Otra vez con otros cuatro módulos. Y entonces los golems caen por el mismo sitio, los matas en el mismo lugar. Entonces, si quieres puedes acumular esa granja un montón de veces hacia arriba. Lo que pasa es que esto genera poco ahora porque solo es un hueco. Entonces ya está generando... Bueno, genera uno todo el rato. Cuando hagamos el siguiente, generará... Aquí cada uno genera dos todo el rato. Estos dos, dos y dos. Entonces son ocho constantemente. Pues aquí ya se está muriendo. Ya tenemos una granja operativa. Es verdad que ha habido granjas de hierro absurdas. Solo han existido por el hecho de haber quien hace la granja más tocha. Que también tiene su mérito. Había habido granjas de hierro en su momento que generaban... 40.000, 100.000 y cosas así locuras. Pero hoy en día con una de estas que te genera mil o lo que sea... ...va sobrado ya. ¡Gracias!